...el descorche para mantener la estabilidad ecológica... ...del frágil y amenazado ecosistema mediterráneo... ...favoreciendo además la conservación de sistemas adehesados... ...de gran valor ecológico. Y en tercer lugar, hay que destacar la importancia... ...de la industria del corcho como generadora de empleo e ingresos... ...tanto en la actualidad como históricamente. El descorche se realiza durante los meses de junio, julio y agosto... ...por los corcheros, que suelen ir en colleras... ...es decir, parejas cuya única misión es la extracción de las corchas... ...a continuación vienen los llamados recogedores... ...que realizan las primeras agrupaciones del corcho... ...y posteriormente los rajadores adecúan el tamaño y la forma de las corchas... ...a las circunstancias del transporte. Los mulos, guiados por arrieros... ...las transportan a través del monte hasta el patio de corcha... ...se disponen de forma adecuada para su secado... ...y posterior carga en camiones... ...que son pesados en grandes básculas. A partir de aquí, comienza la cadena de transformación del corcho... ...siendo el punto de partida, la separación del refugio. El resto pasa a la fase de preparación... ...cuyo resultado final es el corcho en plancha. Estas operaciones se realizan manualmente... ...y de ellas, depende la discriminación por calidades y espesores... ...para la correcta elección de sus aplicaciones. El procesado del corcho en las fábricas de tapones... ...culmina en la obtención del tapón... ...con las características adecuadas... ...para su introducción en la botella de vino. Sierra Morena Cordobesa... ...está considerada como una de las zonas de mayor calidad... ...para la obtención del corcho destinado al uso industrial de España. Tanto por el calibre o espesor... ...como por el aspecto externo que presenta... ...en la provincia de Córdoba se cultivan los alcornocales... ...que consiguen la mejor calificación de Andalucía. Los alcornocales, principalmente distribuidos en Hornachuelos... ...Villaviciosa, Ovejo y Montoro... ...han constituido tradicionalmente... ...una fuente extra de riqueza... ...y como aprovechamiento de recurso endógeno... ...que han supuesto una fuente de costumbre y tradición etnográfica. Así, en nuestra comarca hay varias industrias de transformación primaria del corcho... ...y la saca del corcho era un acontecimiento social en municipios como Hornachuelos... ...donde además este corcho siempre se ha utilizado con fines artesanales. El corcho se ha convertido en el segundo recurso económico más rentable... ...del parque natural de la Sierra de Hornachuelos tras la caza. En este espacio natural, con 60.032 hectáreas de extensión... ...el alcornoque ocupa una tercera parte de su superficie... ...ya sea como especie principal o secundaria. La producción media anual de corcho en Hornachuelos es de 2.300 toneladas... ...de las que 200 son de primera producción o bornizo. Además de su rentabilidad económica... ...el alcornoque tiene un gran valor ecológico... ...pues acoge especies de altísimo valor... ...como el buitre negro, el buitre leonado o el águila imperial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!